¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? Desde que te conocí ¿Qué harías si te llevo de la mano? Si te doy mi mundo entero Sé que haría, que haría yo sin ti ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? ¿Qué harías si te digo que me muero por ti? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? No sé cuándo fue que eres parte de mí? No sé cuándo fue que eres parte de mí ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? No sé cuándo fue que eres parte de mí No sé cuándo fue que eres parte de mí